¿Qué tal banda de A Day To Vlog? Yo soy Cory y me está acompañando conmigo este lobo... ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¿Qué crees? Lo que hacen... dos meses de gym. Sí, muy bien. La magia de la edición nos trajo con nosotros a Billy y tenemos... un rápido. Y bueno, vamos a hablarles de animales fantásticos, donde encontrarlos, Fantastic Beasts and Where To Find Them. Este es un libro de J.K. Rowling, de que únicamente trae... es como un libro, un libro tipo diccionario. Realmente nada más trae el nombre del animal, dónde encontrarlo y qué es lo que hace. Y uno que otro comentario al final de la página de Harry, Rono, Hermione acerca de Hagrid. Y es todo lo que contiene el libro, entonces esta historia que estamos viendo es completamente nueva. Es una historia completamente nueva de J.K. Rowling. ¿Qué opinas de la película? Pues mira, en cuanto a la historia, podemos decir que estuvo interesante, aunque algo lenta. Pero la mayor parte para mí estuvo interesante en cuanto al reparto de los actores. Ah, no sé, el de la chica danesa, no sé, no me acuerdo del nombre, pero igual y podemos tener el reparto aquí de los actores. No me gustó mucho su performance porque no sé si tenga muy marcado su manera de ser, su persona. Probablemente, 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 se ve un poquito, digo, sin mencionar spoilers, probablemente este es un rapín, se ve un poquito retraído en cuanto al personaje. Este, la historia también tiene un poquito de incongruencia en el sentido de que, de la historia de Grindelwald. Les pedimos en los comentarios, si lo notan la incongruencia, tomen en cuenta de que Sirius Black es la primera persona en que escapa de Azkaban. Si notan la incongruencia, lo mencionan aquí en los comentarios, este, pero bueno, o sea, la película retoma muy bien, este, desde el 2012 no tenemos una película de Harry Potter, entonces retoma muy bien ese fanservice, esa música. El fanservice es muy, muy, este, muy emotivo, güey, te llega directo al corazón, güey, para mí, güey, me gustó mucho ese, ese detalle de la música, güey, estuvo muy bueno. Sí, definitivamente, este, me, la música, desde que inicia en varias partes de la película, o sea, la tonada de que es de, del tema principal de Harry Potter, este, si lo, si lo, este, si lo van, este, tocando, definitivamente, ¿verdad? Y, bueno, tenemos varias teorías de qué caza fue corrido, porque, o sea, tenemos de que los de Gryffindor son personas muy valientes y vemos, este, varios, este, varios momentos donde él se siente muy, muy valiente, que realmente quiere, este, salvar a las criaturas fantásticas, Pero, pero realmente, el, el personaje, el personaje principal de la película de Animales Fantásticos, ¿pertenece a Gryffindor? Ah, yo no lo considero que pertenezca a Gryffindor, él más como que más de conocimiento, porque él busca, este, saber más de todos los Animales Fantásticos. Ajá. Ajá. Busca, bueno, este es el spoiler, no puedo mencionar lo que realmente busca ahí. Sí. Este, hay un detalle que dice que, te metes, hay un detalle con él que te dice cuál es su casa, de igual y si lo pueden, si lo pueden detectar ustedes, este, o lo pueden comentar aquí, es este muy, muy, muy rápido lo que pasa. Ok. No lo mencionas, sí, pero es nada más, tú, sólo un detalle. Bueno, definitivamente en cuanto a la historia Lo van a notar algo lento Deben ir con poquitas expectativas de recuerdos No es una historia que se mencione en algún libro Sino es una historia completamente nueva Específicamente para esta película Entonces empieza un poco lento Pero sí vamos a notar algo de comedia De hecho, por ejemplo, el personaje este Jacob En Estados Unidos no lo mencionan como moguls Porque eso es una palabra británica realmente O sea, aquí lo mencionan como no magos Este personaje muestra bastante comedia Bastante suavidad en la historia de la película ¿Verdad? Le da cierto toque a la película Sí, definitivamente Y bueno Tiene una muy buena sorpresa al final Definitivamente Este, al final Tú te esperas que Sin mencionar spoilers Tú te esperas que cierta persona Sea algo en específico Y resulta que es otra persona Completamente distinta Este, entonces tiene una muy buena sorpresa Al final Este, realmente les recomendamos mucho Ir a verla Que se genere en su propio Su propio criterio Y pues que lo puedan mencionar Aquí abajo en los comentarios ¿Verdad? Es completamente recomendable Oigan Perdón por entrometerme en su referencia Pero yo tengo una duda ¿Qué onda? ¿Sale un cameo de Stan Lee? No ¿No es un superhéroe esto? No, no, no No es un superhéroe esto Qué lástima Este, no Este rapido no es un superhéroe Y tampoco es de DC Para que no salga Stan Lee Este, nada más es de Warner Brothers Pero bueno Esto es un rapidín Muy rápido Llevamos ahorita unos 5 minutos Entonces ¿Calificaciones? Mi calificación 8 Historia Empieza un poco lenta Pero termina muy bien Cerrando Cerrando te deja con la idea De que se puede ver Algo más No solo con la película Animal Fantástico Sino con los demás libros Que tiene aparte Sí Libros aparte mencionando Por ejemplo Los de Cuentos de Viro y Bardo Ok, ¿y cuál otro? El de Quidditch Muy bien El Quidditch a través de los tiempos Muy bien Entonces Este A mi calificación Yo creo que le pondría un 6 A esta película Yo creo que es la película De este año Que es Calificado más bajo Y bueno Mi calificación es un 6 Precisamente porque Siento que esperé Tanto de esta película Que ahorita que ya la vemos Deja mucho que desear A mi gusto Aunque Mi corazón está con Harry Potter O sea Yo sé que fui con una gran expectativa Entonces Este Por eso es mi calificación De un 6 Ok Bueno Ahorita Dharma Nos tiene con una Muy buena promoción Vamos este Contigo Dharma Pues muchas gracias Cory Este Pues aquí tenemos Esta varita De ¿De qué es? ¿Tienes el guión? Varita de De Sauco De Dumbledore Este Traída directamente De los estudios De Londres Dice Dice X Este Si este video Llega a mil views Y 50 likes Les vamos a dar Muchas gracias Por hacer este canal mejor O ¿Qué creían que le íbamos a dar esto? No Es el dueño de la cámara Es el jefe aquí Pero bueno Patrón Muchas gracias por este Ver este video Recuerden darle like A todas nuestras redes sociales Tenemos a Facebook Twitter Tenemos a Twitch Donde este lobo Les va a estar comentando De manera sexy Sus Tindles Ah Tindles No Twitch es para Es que también hace sesiones en vivo También tenemos Este Instagram Este Sí Sí Instagram También Sí 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 Adiós Mira que loco Muy bien Este Muchas gracias por ver este video Recomiendanlo a sus amigos Y Completamente recomendable ver la película Sí Sí Completamente recomendable Háganse su propio criterio Es lo que realmente queremos aquí Pero bueno Yo soy Corey Yo soy Dylan Y nos vemos a la próxima A la próxima Metió gol en el curso azul No puedo hacer Metió gol en el curso azul Está perdiendo como que Sí Está grabando esta madre ¿Empezamos a grabar? Este ¿Alguien aplauda? Así Tranqui Tranqui Pero bueno Ya 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 Nomás uno 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 Mejor hace eso la edición Ay yo sé Pero eso sabía Dijo ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo dejas hacer? ¿Por qué lo dejas pasar? En el del mes también Nada más una vez aplaudan Y todos se me suenan aplaudiendo Como encanta todo Este pregunta wey Pregunta en serio No nos vemos muy pedos No, fíjate que se ven bien Muy bien Comadre wey ¿Sí? Guapos así Recién rosurados Perfumados ¿Sí? Muy bien Fíjate que el verano Pausa Terminamos el video ¿Cómo? Pues ahí la madre Habla madre Eso van a salir unos pinches Wey Sí Lobo Un saludo De este No seas celoso Te extraño Lobo No soy el centro de ti No eres el centro De toda la edición No eres el centro De los rapidines Lo que vas a hacer Es el centro De Lobo Lobo Saludos Que bueno Que nos estás viendo Adiós